¿Por qué nunca debes cortarle los bigotes a tu menino? Los bigotes son órganos sensoriales para el gato. Normalmente tienen 12 distribuidos en 4 filas a cada lado del hocico. Utilizan los bigotes para relacionarse con el mundo. Son órganos sensoriales que les permiten detectar la distancia a los diferentes objetos. Además, pueden notar el aire y las vibraciones, lo que les permite detectar los movimientos de presas o depredadores. Es por ello que si los cortas pierden, la capacidad de detectar movimientos y al hacerlo aumenta su vulnerabilidad, su estabilidad e incluso pueden tener dificultad para moverse. Ahora ya lo sabes, esta es la importancia de sus bigotes.